Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes recen no hablen mucho como hacen los paganos ellos creen que por mucho hablar serán escuchados no hagan como ellos porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien que es lo que les hace falta a ustedes antes de que ustedes mismos se lo pidan ustedes oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre que venga tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del mal si perdonan sus faltas a los demás el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes pero si no perdonan a los demás tampoco el Padre los perdonará a ustedes palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos que interesante verdad aquí nosotros tenemos dos partecitas verdad es sobre la oración se acuerdan que son los tres elementos pero en la ñandere y sarayana verdad ñandere manduana a cada momento era justamente la oración era la limosna y era sobre todo también el ayuno los tres elementos que tenemos que llevar adelante siempre en este tiempo de cuaresma y hoy nos habla sobre la oración ñañemonguetama gurí sobre el ayuno el ayuno que quiere decir el entrar dentro de sí tener dominio sobre sí mismo para estar siempre atentos a las cosas que van pasando en el mundo a las cosas que nos rodean para sensibilizarnos para que hagan también un camino de salvación salvación significa siempre dignificación del hombre salvación significa que la persona pueda realizarse en un sentido del llamado vocacional que Dios ha impregnado en su corazón y por eso que todos tenemos que ayudarnos queridos hermanos todos tenemos que ayudarnos para crecer y para realizarnos plenamente en la vida cristiana bueno y entonces la primera parte justamente nos dice cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos en síntesis pues unas veces a este cuñeimo añan de que la oración es solamente la 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 añeimo y algunos si que entienden mal se acuerdan que explicamos ya una partecita de lo que significa esa oración la oración no es una fórmula mágica para recibir algo en cambio entiende la añadidura viene en la medida en que nosotros verdaderamente pedimos con el corazón al señor y obramos justamente concorde a aquello que nosotros estamos rezando en el fondo en el fondo el rezar es un compromiso nuestro por eso yo les dije que siempre la oración es una sensibilización sensibilidad del hombre sensibilidad de nuestra conciencia porque en la medida en que nosotros comenzamos a rezar entonces vamos tocando y nosotros no vamos sensibilizando y vamos viendo que es entonces lo que nos rodea algunas veces algunas personas me dicen padre reza usted nomás porque yo no sé rezar yo no sé qué voy a decir evidentemente que yo no quiero ser mal educado pero en realidad esa persona me está diciendo ¿sabe qué padre? yo nunca practiqué y yo no sé rezar eso es lo peor que puede ser para nosotros porque el rezar significa aquella sensibilidad que nosotros tenemos con respecto a nuestra comunidad a ver vos si sos mamá con respecto a tus hijos con respecto a tu esposo con respecto a tu comunidad con respecto a tu capilla con respecto a tu trabajo con respecto a una persona con respecto a lo que vos vas viendo y conociendo en tu sociedad ¿entienden? esa es la sensibilidad y cada uno de nosotros entonces va a ser capaz de rezar y tenemos tantos argumentos justamente para rezar con respecto a nuestras instituciones con respecto a nuestros tendotá con respecto a lo que están ¿verdad? llevando adelante nuestra nación nuestro país el rezar quiere decir que somos sensibles entonces rezamos y decimos por estas necesidades de estos niños que están en la calle de estos indígenas que no son atendidos de tantos campesinos nuestros que van perdiendo su tierra etcétera o vende pajis, cuay todo lo que sea pero algunas veces piensan la gente que es solamente vender por vender no es simplemente así alguna vez es demasiado fácil decir eso el asunto es que también cuando nosotros llevamos a las personas a la ignorancia después ¿por qué? 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 y porque estamos en la ignorancia entonces nos los estamos educando nos los estamos dignificando al hombre, a la persona muchos piensan ¿verdad? que viniendo aquí en los cinturones yo le digo en los cinturones de pobreza de nuestra capital entonces pensamos nos volvemos chitadinos ¿verdad? nos volvemos entonces no sé capitalinos no queridos hermanos es lo peor que podemos hacer ¿verdad? y dejamos toda aquella parte ¿verdad? nuestras fronteras al arbitrio de los intereses de personas egoístas que permiten que vayan entrando cada vez más cada vez más de todo un poco deforestando y así muchas otras cosas más ¿verdad? bueno esos aspectos sociales eso quiere decir queridos hermanos aquí entonces cuando ustedes recen a ni la pela la pared y solamente repitiendo fórmulas o diciendo no sé qué cosa recen sobre la realidad que nosotros estamos viviendo porque en la medida en que nosotros rezamos sobre esa realidad que vivimos nosotros después nos comprometemos sobre esa realidad que estamos viviendo sobre las injusticias sobre la pobreza sobre la falta de educación ¿entienden? ahí es donde nosotros nos sensibilizamos o pensamos que la religión como yo siempre les digo ¿verdad? es simplemente un formulismo aquí el Señor te dice no no es ninguna fórmula y por último entonces el Señor la segunda parte nos enseña justamente en un compendio porque la oración del Padre Nuestro primero luego nos dice Padre Nuestro es comunidad es nuestro Padre un egoísmo total no es Padre Nuestro nuestra comunidad que estás en el cielo santificado tu nombre la identidad de Dios tiene que ser santificada en nuestra vida que tu reino se realice en medio de nosotros en nuestro país tu reino en medio de nosotros es decir que Dios sea el valor esencial y fundamental en nuestra manera de pensar y en nuestra forma de actuar bueno queridos amigos hay tanto por decir y reflexionar sobre esta palabra de Dios porque la oración del Padre Nuestro es el compendio de nuestra vida cristiana pidamos que se haga realidad en nuestra sociedad en nuestro Paraguay que así sea que así sea en nuestro Paraguay